Algunos conductores se esmeraban en tener sus automotores listos para aprobar la revisión. Y es que no querían encontrarse con la sorpresa de no poder matricular sus vehículos después de una larga espera. Durante la mañana observamos un considerable número de vehículos a la espera de ser matriculados y revisados en las dependencias de la CTG en el sur de Guayaquil. Y como vemos, la columna casi llegó hasta el puerto marítimo de la ciudad. Nos faltaron excusas para justificar el mal hábito de dejar todo para último momento. A veces la crisis económica no hay para solventar. Un conductor olvidó que existen 12 meses para realizar la matriculación y no solo el último mes del año. ¿Y cómo se dejó para el último momento hacer el trámite? Bueno, no es al último, lo que pasa es que los plazos son de 1 al 31. Otros reconocieron que era más conveniente ahorrar dinero con tiempo para cumplir con el trámite. Regularmente siempre dejamos a última hora las cosas. No hay ningún pretexto de falta de tiempo ni nada. El director del Departamento de Matriculación de la Comisión de Tránsito del Guayas aseguró que cerca del 64% del parque automotor de la provincia cumplió con ese requisito. Tenemos matriculados 210.000 vehículos hasta lo que va el día de ayer. Se recuerda a los conductores que también existen oficinas de matriculación en la vía a Daule y frente a la terminal terrestre. Alfonso Reyes, Gama Noticias.